Bueno, vamos a empezar la segunda y última parte de esta jornada. Y, bueno, quiero deciros que es un honor, a la vez que un placer para mí, presentar a la ponente de esta tarde, Olga Esteve, por la que siento una gran admiración profesional y a la que me unan una amistad forjada en las diversas ocasiones de las que he disfrutado con su formación y sus múltiples colaboraciones, que como experta ha tenido con los centros de profesores de nuestra comunidad. Es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona y actualmente profesora titular en el Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Pompeu Fabra. Ha trabajado como profesora de alemán, como lengua extranjera en la Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona, Trasanes, y tiene un perfil práctico-teórico que ha despertado en ella un interés especial por el vínculo entre la teoría y la práctica. Siendo coherente con este planteamiento, combina la investigación con la práctica de aula y la formación del profesorado. Su línea principal de investigación se enclava en el marco de la investigación educativa y, más concretamente, en pedagogías que fomentan procesos de autorregulación, tanto en los aprendizajes escolares como en la formación inicial y continua del profesorado. En relación a este último ámbito, se ha especializado en los últimos años en modelos de formación basados en la práctica reflexiva. Ha coordinado al respecto el grupo español del proyecto Comenius, Aprender de la Práctica, financiado por la Comunidad Europea y en el que se elaboró una línea formativa para el aprendizaje reflexivo y colaborativo en la formación inicial y continua del profesorado. Es miembro fundador del Grupo de Investigación Consolidado GRAEL de la Universidad Pompeu Fabra, Grupo de Investigación en el Aprendizaje y Enseñanza de las Lenguas, y forma parte del Grupo GRIEF del ICE de la Universidad de Barcelona, Grupo de Práctica Reflexiva de la Innovación y la Investigación en Formación. Pertenece al grupo que ha elaborado el Porfolio Europeo de las Lenguas, que quizás sea por eso que personas que aquí están en esta sala, pues también han tenido conocimiento y han disfrutado de Olga y han disfrutado de su formación. Digo que ha sido y ha colaborado y ha elaborado el Porfolio Europeo de las Lenguas para secundaria y sobre todo la guía didáctica del mismo. Actualmente imparte docencia en la Universidad Pompeu Fabra, tanto en el grado de Lenguas Aplicadas de la Facultad de Traducción y Ciencias del Lenguaje, como en los másteres para la profesionalización del profesorado de secundaria. Asimismo, colabora intensamente con el Gobierno catalán en la formación de formadores y formadoras en práctica reflexiva y asesora a personas de otras autonomías, asesoras y asesores, entre ellas nuestra comunidad autónoma. En la implementación de metodologías de formación y asesoramiento basadas en la práctica reflexiva, el grupo de asesores de competencias básicas de la comunidad autónoma ha tenido, bueno, ha podido disfrutar a lo largo de este año en un seminario permanente del asesoramiento directo que nos ha hecho Olga Esteve. Es autora de múltiples publicaciones sobre el aprendizaje autorregulado de lenguas, pedagogías activas y sobre la práctica reflexiva y sus posibilidades de implementación en la formación inicial y continua del profesorado. No me quiero extender más porque podría estar aquí leyendo hojas de su amplio currículum y os dejo pues con Olga Esteve y la charla que nos va a dar esta tarde, titulada, como sabéis, por el programa Hacia el tratamiento integrado de lenguas en los centros escolares. Una propuesta didáctica. Bueno, pues hola, me levanto porque ya veis que soy muy bajita y es que yo tengo la sensación de que no me veis, yo tengo la sensación de que no veo los de detrás. Y como ya os ha dicho Miguel, yo también vengo de las aulas, me voy a mover con vuestro permiso, no voy a hacer teatro como los demás, pero sí me siento más a gusto, así un poco menos. Es que además es que es muy bajita la silla esta y tengo la sensación de que estoy como en un sofá. Ok, vamos a ver, ya habéis visto con todo lo que ha leído Miguel que me quiere mucho y es solo por eso que he leído eso. O sea, que yo te lo agradezco muchísimo, ¿vale? Pero vamos a ver, vamos a entrar en lo que nos pertoca. Y primero quería, en primer lugar, vamos a agradecer la invitación. Para mí, vamos, un honor estar con vosotros y sobre todo haber tenido la posibilidad de haber escuchado muchísimas de las experiencias de esta mañana. Me he infiltrado en los grupos, con vuestro permiso, he llegado por la mañana, quería escuchar las experiencias porque, vamos, no sería coherente conmigo misma si no parto de las experiencias. Entonces, veréis que yo había dejado dos diapositivas en blanco, suerte que lo había hecho, porque voy a empezar con vuestras ideas, si me lo permitís. Y además, si hay alguna idea que no se refleja bien en tal como lo ha interpretado yo la persona que lo haya hecho, pues por favor, simple y llanamente me corrige. El objetivo de la ponencia de hoy es más que dar una propuesta o así, es una reflexión en voz alta, de mis propias reflexiones, o sea, de alguna manera verbalizar mis propias reflexiones. Yo sigo dando clase de alemán como lengua extranjera en las aulas, sigo trabajando con gente de escuela de idiomas, de primaria, infantil, de primaria, de secundaria. El aula para mí es el lugar donde crece y donde se elabora el conocimiento práctico, eso está muy claro. Y la teoría lo único que ayuda es, desde mi punto de vista, a sistematizar y quizá a colocar las cosas en su sitio. No tengo otro objetivo esta tarde que sistematizar, poner un poco de orden, simple y llanamente un intento de decir, bueno, ¿dónde estamos con todo lo que he oído de vosotros? Y a dónde quizás podemos ir, que no deberíamos, porque hay muchas posibilidades. No tengo otro objetivo. Es un objetivo quizá muy modesto, pero prefiero ser modesta en ese sentido. Vosotros al final decidiréis, lógicamente, hacia dónde queremos ir. Como os he dicho, yo empiezo con vuestras reflexiones, con vuestras ideas y, repito, me perdonáis si en algún momento no he interpretado bien lo que habéis dicho en las distintas ponencias. ¿Me oís bien de atrás? ¿Sí? Es que me estoy moviendo. Vale. Simplemente es lo que yo me he apuntado de cosas que se han dicho. Quizá no estaba todo en las presentaciones en PowerPoint que habéis presentado, pero sí que lo habéis dicho. Y alguna persona ha dicho, no ha sido difícil porque las tutoras lo habían trabajado, perdón, al hacerlo rápido luego por la tarde, lo habían trabajado antes, o habían trabajado antes el concepto en español. Una idea. Yo luego las pondré todas en su sitio y diré, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de eso? Era una persona de infantil que ha ido presentando, bueno, una experiencia, un proyecto muy interesante. Decías, pues mira, cuando estaban los críos, los niños y niñas con el inglés, eso era fácil porque el concepto se había trabajado anteriormente en la lengua materna, digamos. Otra persona ha dicho, los alumnos articulan el conocimiento a través de la L1, o sea, de la primera lengua. Me parece que ha sido alguien de francés, de un IES de secundaria, que estaban trabajando en el cuento, en un proyecto, etcétera. Entonces, decían, ahí está claro que lo articulan desde la L1, entonces hay que darle, digamos, como todos los inputs y todas las posibilidades de hacerlo luego, por ejemplo, en francés. Me parece que era aquí en francés. Luego había un proyecto en infantil, primaria, sobre los huesos. Bueno, perdona que lo haya expresado de esta manera, ¿no? Lo hacían parte en castellano con la tutora y en francés a partir de trabajo realizado con la tutora primero en castellano, si es lo he entendido bien en las personas de francés de infantil. Luego había una ponencia en la que alguien dijo, sí, claro, gracias a trabajar las áreas curriculares, sea los huesos, sea, yo que sé, los volcanes, en la lengua extranjera, pues es una especie de uso lúdico de la lengua y no son esas clases magistrales de gramática y vocabulario. Y ahora diré lo que pienso, digamos, de todas estas vuestras ideas. Los alumnos escriben mejor cuando les damos la imagen completa. Ser alguien de secundaria que intentaba que los textos de inglés, me parece que era un cuarto de eso, no estoy segura ahora, mejorasen porque siguen como repitiendo las faltas. Y yo recuerdo que ha presentado un esquema con todos los conectores completos y decían, mira, cuando ellos van viendo dónde se colocan los conectores y había un trabajo de language awareness, estaba sin su título, de conciencia lingüística, parece que van mejorando en el escrito. Y decía también, pero que eso es mucho trabajo, etcétera, etcétera. Vale, otra persona ha dicho a los alumnos que les era de gran ayuda visualizar cómo se forman las oraciones condicionales en las tres lenguas. Y es un recuadro que luego me ha prestado Patro, que no sé por dónde anda, por ahí, y ya luego os lo mostraré porque en vez de coger mis ejemplos ya he cogido ese ejemplo directamente. Entonces, es una tabla, una parrilla y se ve, me parece que es francés, patro, castellano y inglés, y las condicionales es qué semejanzas y qué diferencias. Pues vamos a ver, vamos a poner todo esto en orden. Y otra, finalmente, voy a acabar con alguien que dice, todos trabajan con géneros textuales. Entonces, han ido saliendo como muchas cosas, muchas cosas. Eso, vamos, es una ínfima parte de todo lo que ha salido. Claro, yo lo que he hecho ha sido como escoger, seleccionar aquello, digamos, que me iba bien, o sea, que barro para mi casa, lógicamente. Vamos a ver, hay muchos conceptos. Sale el concepto de AICLE, eso ya es constante, sale el concepto de PEL, sale el concepto, ha aparecido en vuestras ponencias, no ahora en la mía, de Language Awareness, aparece el proyecto lingüístico, aparece con menos énfasis, pero ha aparecido el proyecto de comunicación, ha aparecido proyectos interdisciplinarios y un montón y un montón de cosas. Y ahora me diréis, todo es bueno, todo es malo, yo no soy quien para decir lo que es bueno y lo que es malo, pero sí que creo que es importante que reflexionemos sobre lo que aporta cada una de esas maneras de enfocar el trabajo de la lengua en las aulas, porque en definitiva, supongo que estaréis de acuerdo conmigo, ¿qué pretendemos todos? Optimizar el aprendizaje de las lenguas. Yo creo que no hay ningún profesor de lengua que piense lo contrario. Nuestro objetivo como profesorado de lenguas es optimizar. Entonces, claro, estamos intentando ver a partir de todas las propuestas que hay, cuál es la que optimiza y qué optimiza más o mejor. Por eso, mis primeras preguntas de partida de hace unos años, pero que continúan siendo válidas todavía, es ¿qué aporta exactamente AICLE? ¿Qué aporta exactamente TIL a AICLE? Que es el tratamiento, ya lo sabéis, ¿no?, de las lenguas con las áreas curriculares, no es TIL. TIL es el tratamiento integrado de lenguas. Yo he visto dos ponencias al respecto. La mayoría están más encaminadas hacia AICLE y yo hablaré más de TIL también, porque se conoce bastante menos. ¿Y qué aporta el trabajo con el PIL y con Language Awareness? Todo eso ha salido en las diferentes ponencias. Digo de entrada que son enfoques, que son similares, pero no son iguales. Y, como os decía, mi objetivo es pongamos un poco de orden a eso, pongamos orden para ver también a nosotros como profesores qué nos aporta más y mejor, y para ver qué aporta y sobre todo al alumnado. Eso está claro, porque nuestra finalidad es siempre el alumnado. Es cierto que hay decisiones políticas, ¿no? AICLE es claramente, con los centros bilingües, una decisión política, pero esas decisiones políticas también se basan, ¿no?, naturalmente en investigaciones y se basan en modelos y se basan en mucha investigación educativa. Lo que pasa es que hay enfoques que existen, pero que por las razones X no son tomados en cuenta por las instituciones educativas o se toman menos en cuenta. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con TIL y eso es lo que pasa, por ejemplo, con PEL. Yo ya os digo que no soy ni defensora ni detractora de ninguno de estos. O sea, que lo único que pretendo es decir qué aporta y por qué aporta y en qué medida nos puede ayudar uno y otro. Esa es la idea, ponerlo solamente, simplemente, en una forma como sistemática. Vamos a ver, el tema principal es cómo se desarrolla la competencia comunicativa. Esa es la pregunta, es la pregunta de todo el mundo, en toda Europa y en todas partes. Entonces, yo quiero que os quedéis con una idea que no la voy a desarrollar ahora, pero sí que la iré desarrollando a lo largo de los 40 minutos que voy a tener. Hay una diferencia entre competencia comunicativa y desarrollo de la competencia comunicativa. Y me decís, vaya tontería estoy diciendo. El desarrollo de la competencia comunicativa, sabemos todo que necesitas el input de la lengua. Eso yo creo que ya está tan claro que no hace falta. Pero hay una cosa que también tenemos que tener clara y eso lo estamos viendo absolutamente todos, desde el aula, desde la investigación y desde todas partes. El aula de una lengua, sea inglés, francés, alemán, lo que sea, en el país donde no se habla la lengua, jamás tendrá el input necesario para que realmente solamente a través de ese input, el alumno pueda llegar a una competencia alta. Y eso lo afirmo. Y me diréis, qué atrevida eres, pero como tengo permiso de Miguel, me atrevo. En este foro me atrevo, estáis vosotros. Pero de otro foro me discuto con mucha gente, ¿vale? Incluso os voy a dar un dato biográfico mío, que quizás, bueno, sí que sé que lo saben, pero del cual no hablo nunca. Yo soy niña de escuela alemana. O sea, que yo soy niña de inmersión total. Yo empecé en los tres años la escuela alemana de Barcelona. Yo envía a mis hijas a la escuela suiza. Y ya no como investigadora, como semi-experta, yo no me considero experta, sino una persona que tiene curiosidad por saber por qué ocurren las cosas, pero también como madre he ido viendo cuál ha sido, digamos, el desarrollo de mis hijas en relación a la competencia comunicativa de cinco lenguas que eran las que trabajaban en la escuela suiza. Entonces, hay una afirmación que la repito, y es por mucho input que nos entre a través de las áreas curriculares en lengua inglesa, en lengua francesa, en lo que sea, jamás será suficiente, y eso está demostrado, para que de una forma implícita el alumnado vaya como aprendiendo, ¿me explico? No sé si, bueno, por eso hago teatro, me escucháis bien si no cojo el micro, ¿no? Aprendiendo la lengua en cuestión. Es muy distinto cuando es, como por ejemplo, comunidades bilingües, o si una persona está aprendiendo alemán en Alemania, es distinto, porque el entorno, el entorno juega un papel muy importante, ¿vale? Entonces, hay muchos investigadores que lo que están diciendo es, cuando hablo de investigadores, hablo de investigadores que están en las aulas y que también imparten lenguas. ¿Me explico? O sea, no investigadores, digamos, de la teoría pura, sino de la observación del aula, de lo que pasa con los niños y las niñas. La cuestión está en que muchos investigadores consideran que hay metodologías en las mismas maneras de enseñar lengua que puedan propiciar un desarrollo de esa competencia, aunque sabemos, aunque sepamos, ¿vale? Que cuando salen de la escuela no lo saben todo, pero sí que tienen las estrategias, sí que tienen las estrategias, los alumnos y las alumnas, para ir desarrollándola a lo largo de la vida. Eso es el famoso lifelong learning, el famoso learning to learn y todas esas cosas. Y digo todas esas cosas porque nos llenamos la boca de decirlas, pero luego, ¿qué pasa en el aula? Pues esa idea de que no todo lo pueden saber en el aula, parece una tontería, ¿verdad? Pues nos cuesta mucho al profesorado, porque decimos, no, 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 tienen que saber todo, tienen que saber la perfección, etcétera, etcétera. Con lo cual, con lo que he dicho, yo pongo en duda, no yo, otras muchas personas, que la única vía, no digo el que no, digo la única vía de que se pueda aprender una lengua extranjera sea a través del enfoque AICLE. O sea, lo pongo en duda. Y lo digo con mucho respeto, ¿vale? Como única vía, no la excluyo, yo creo que tiene que haber otra vía, que es la que intentaré explicar ahora, ¿vale? Y esa vía va relacionada con lo que entiende el marco de referencia, al cual también hacemos referencia constantemente. Pero si lo leemos a fondo, ¿vale? Vemos que el marco tiene una premisa, que es, se usa la lengua usándola, perdón, ya habéis visto, se aprende la lengua usándola, uf, por favor, perdonate, se aprende la lengua usándola. O sea, el uso de la lengua, no hay duda. Lo que pasa es que toda la base más constructivista, muchos de vosotros habéis hecho referencia a esa base, en el aprendizaje de lenguas, entiende ese uso en un doble sentido. Y depende si lo entendamos en un doble sentido o en un solo sentido, vamos a aplicar o a incorporar un enfoque u otro enfoque. Y van a pasar cosas, y van a pasar muchas cosas, ¿vale? El primer sentido es uso en situaciones comunicativas auténticas. O sea, el uso de la lengua hay que utilizarla. Y eso ya no cabe duda, no hace falta que discutamos ahí, porque no merece la pena, porque ya lo tenemos más que claro. AICLE no es que sea eso, porque tú en la clase de lengua haces lo mismo, intentas poner a la gente en situaciones auténticas para que las vayan usando. Lo que pasa es que AICLE, digamos, bebe más de esa idea de uso. Claro, como vamos utilizando la lengua para estudiar los volcanes o los huesos o lo que sea, es algo auténtico también escolar, o sea, tiene que ver con el mismo aprendizaje. Con un problema, no sé si os habéis encontrado, los que trabajáis bajo el enfoque de AICLE, insisto, por favor, que yo en ningún momento lo critico ni lo excluyo, simplemente que digo, vamos un poquillo más allá. No sé si os habéis encontrado, en los que tenéis el enfoque de AICLE, es que no siempre comprenden los conceptos, no los conceptos de lengua, sino los conceptos, digamos, de las áreas curriculares. No sé si os ha pasado. Yo con los grupos que he estado en Cataluña y, bueno, en otras comunidades, mucho profesorado me dice, bueno, ¿y cómo lo hacemos para que comprendan bien los conceptos? Claro, lo que tampoco podemos hacer es, en los conceptos, digamos, científicos, los volcanes, o sea, todo lo que tienen que ir aprendiendo, bajar el nivel, o sea, aprender más lengua en detrimento, digamos, de lo que es el propio contenido. Lo dejo allí por el momento. ¿Vale? Esa es una de las ideas. Utilizándola va entrando input, yo estoy como obligado a usarla y, por lo tanto, pues voy creando esas situaciones y ahí poco a poco. ¿Vale? Se considera desde el aprendizaje escolar que eso no es suficiente, no es suficiente ese input y no es suficiente ese output para que realmente, y alguien, en alguna ponencia lo ha dicho, no recuerdo ahora bien, en alguna ponencia habéis hablado de excelencia, no sé quién era en esos momentos, pero sí que me ha apuntado enseguida, es decir, no es suficiente para llegar a un dominio de la lengua, ¿vale? Un dominio alto de la lengua, con lo cual podemos decir, bueno, es decir, con corrección, con riqueza de vocabulario, etcétera, etcétera. Una cosa es usarla con un nivel más o menos correcto, otra cosa es llegar a un dominio, que no digo gramatical, digo léxico, fonético, fonológico, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay la segunda vía. Y la segunda vía dice, bueno, pues reflexionando sobre las posibilidades de los usos lingüísticos, es decir, es una vía que se le llama language awareness, es una vía que se le llama language awareness, y alguien, es una persona de secundaria, no me ha apuntado el nombre, lo siento, si ha hablado al respecto de los conectores o la persona que ha hablado de PEL va y va hacia allí. Vamos a ver, ¿qué tipo de reflexión? Vamos a ver, bueno, si es uso a nivel comunicativo, pero bien reflexión sobre la lengua, tenemos que ver qué tipo de reflexión. Entonces, para hacerlo un poquito más lúdico, porque estamos a las cuatro de la tarde, espero que hayáis tomado café, etcétera, etcétera, pretendo, y os pido permiso para hacerlo, de poneros en situación de una clase enorme, no sé de cuántas personas estáis aquí, que aprendéis una lengua extranjera nueva. ¿Os parece? Son diez minutos, una actividad lúdica, distinta, porque muchas veces la experiencia, experimentar alguna cosa, vale más que mil palabras que yo pueda decir. ¿Os parece? Vale, entonces, para eso tenemos que prepararnos. Y como la lengua es alemana, claro, la gente que sabe alemán, pues no puede participar, solo puede observar. A ver, que levante la mano quien sabe alemán, aunque sea, ¿quién sabe alemán? Perfecto. Vale, los que saben alemán, podéis observar, por favor, por lo que hacen vuestros compañeros, ¿os parece? ¿Sí? Los demás, ¿me juráis y perjuráis que no sabéis alemán? Tú no, eh, Pedro, que te veo, eh, tú ya sé que sabes, o sea, que no... ¿Vale? ¿Ok? Vale, entonces, yo os voy a poner un texto en alemán, ¿vale? Y vais a tener dos tareas, como si tuviesemos una clase ahora, vamos, como sois adultos, de Escuela Oficial de Idiomas, ¿ok? Y en esa tarea, la primera es dicto, porque ahora soy la profesora, dicto la tarea, ¿eh? La tarea, la primera es escribir en la lengua que queráis lo que comprendéis, ¿ok? ¿Sí? Cada uno, sí. El texto lo tendréis escrito y yo lo voy a leer en voz alta. Si alguien lo quiere solo como listening, simple y llanamente cierran los ojos. Si alguien lo quiere como listening y como reading, pues nada, ojos y oídos, ambas cosas. Esa es la primera tarea, ¿de acuerdo? Sí, apuntáis lo que entendéis. Y la segunda, esa ya va a ser más difícil, lo siento, os voy a... Esa es muy rápida, la primera, porque el texto además es súper corto, ¿vale? La segunda tarea es, a partir de lo que habéis comprendido, intentáis decir algo con significado, que tenga sentido, a partir de las palabras que hay allí. Nada más. O sea, ¿me explico? Simple y llanamente elaboráis un pequeño, como diría yo, un enunciadito, un pequeño enunciado, me da igual si es con verbo, si es frase o no es frase, pero que tenga sentido, ¿vale? Y entonces esto lo hacéis en pequeño grupo, como podáis, y tenéis, nada, con cinco minutos, vosotros, el profesorado de lengua, vais a ir rápidos, ¿de acuerdo? Y luego vamos a hablar de la tercera tarea, pero eso ya todos juntos. ¿Me permitís los que sabéis alemán? ¿Os va bien? ¿Y observáis lo que hacen los demás? ¿Sí? Vale. ¿Sí? Los que saben alemán, por favor. Ok, guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Olga Schmidt und ich möchte über ein kompliziertes Thema sprechen. Es geht um Sprachen und Sprachlernen. Ich spreche vier Sprachen, Deutsch, Englisch, Katalanisch und Spanisch. Von allen ist Deutsch bestimmt die komplizierteste, aber sie ist auch sehr logisch. Deutsch hat mir geholfen, Englisch zu lernen. Das war eine große Hilfe. Warum? Ich konnte Konnexionen zwischen Sprachen herstellen. Das war eine sehr gute Strategie, die als Basis für das Erlernen neuer Sprachen dient. Stimmt, gell? Stimmt. Stimmt. Habéis entendido algo? ¿Sí? ¿Queréis volverlo a leer? Stimmt. Ok. Es que da mucha alegría en el cuerpo cuando entiendes algo, ¿verdad? Sí, os he puesto en situación simplemente. Ok, Stimmt. No, 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 no. Individualer Arbeit. Es ver individualer Arbeitet. Also, cada uno escribe lo que entiende. Sí. Cuando estéis, me avisáis. Estamos en la clase. Gracias. Cuando me digáis que pase la diapositiva, la paso. He ido rápida a escribir hoy y me... ¿Alguna falta? ¿Sigo? Gracias. Estáis adivinando, ¿verdad? A ver, ¿qué vais adivinando? Me siento mejor así, que no me puedo mover. ¿Qué vais adivinando? Buenas tardes, señoras y señores. A ver, a ver, pero no, yo quiero de todo el mundo. Buenas tardes, señoras y señores. Espera que tengo aquí. Mi nombre es Olga Schmitz, me he cambiado el nombre, ya lo habéis visto. ¿Qué más? Hablo varias lenguas. Ya, ok, ¿qué más? El alemán es complicado. Bueno, Mariby, te veo muy bien ya a ti, te veo muy bien. El alemán es complicado, pero es lógico. Y la última parte era más complicada, ¿verdad? A ver, ¿quién ha sacado algo de la última parte? Amplia vida. ¿Quién ha entendido algo en la última parte? O sea, en esta. Conexiones. Estrategia. Espera, no te oigo. Conexiones con la lengua. Con algo, pero hay conexiones con la lengua. Y hay una estrategia. Bueno, tú ya tienes la matrícula directa, ¿eh? Vamos. El alemán me ha ayudado a aprender inglés. Ajá, es una gran ayuda. Oye, ¿tú sabías alemán? ¿De verdad? Vale. Ok. Bueno, es mi autobiografía lingüística. Del portfolio, ¿no? Ok. Vale. Fenomenal. Ya está. No tenéis ningún problema. Ahora viene la segunda parte. ¿Sí? Y ahora sí que os invito. Cinco minutos tenéis para construir algo. Sin copiar. Sin copiar. Es decir, lo que os digo es, lo que podéis hacer es coger algunas palabras y combinarlas de tal manera que den otro sentido. Naturalmente, que será un sentido muy parecido a este, ¿no? Natural, claro, ya. Muy bien. Ya, ya. Que como estamos con plurilingüismo hay que tratarlo así. ¿Sí? Vale. ¿Cinco minutos? Ya os habéis despejado de golpe. Eso era el café. Que esas horas de la tarde. Perdonad, aquí es Spanish, ¿eh? Es que lo acabo de hacer en el tren, pero no sabía qué texto poner y me iba. Una nueva combinación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Dejaré marchar aquel grupo que haga la combinación más divertida. Es broma. Gracias. Dos minutos más y recojo aportaciones. En grupo, en grupo, no lo hagas solo. Solo no, en grupo. Te han dejado solo y desamparado, ya lo veo. ¿A quién le ha salido alguna combinación? Y no tengáis miedo a equivocaros, porque seguro que no os vais a equivocar, seguro. Ok, Schluss. ¿Qué significa Schluss? Vale, ¿no? Ok, Schluss. ¿Se ha acabado? Vamos a ver, ¿alguien ha conseguido algo? ¿Construir algo? Sí. Miguel. Buenas tardes. Mi nombre es Miguel. Ya. Muy bien. Englés, francés, español. O sea, es francés. Lo que sea. Eso es fantástico. ¿Vale? Es decir, que ha retomado, dice my name, que sería my name, ahora te corregiría. Ok. ¿Quién ha hecho otra cosa? ¿Quién tiene? Sí. Deutsch ist kompliziert. Mein Staten ist spain. Bueno, ya de matrícula. Sí, sí. Ahora, perfecto. Ahora te corregiría. No lo voy a hacer. El primer sería, Deutsch ist kompliziert. Se acaba en la primera T. ¿Vale? Y Spanisch, sin declinación, ist meine Sprache. Ya está. Ya puedes pasar al B1 directamente. Vale. ¿Quién más tiene algo que ha construido? ¿Quién más tiene algo? ¿Sí? Bueno, bueno, bueno. Ahora solo que corrijas. Mein es mein. Se produce a mein. Mein Englisch ist gut. Wow. Tú ya casi C1. Ya vamos bien. Ok. ¿Nos jemand? ¿Sí? Ajá. Ist gut sprechen, Deutsch, Englisch. Ahora, yo te corregiría la sintaxis, que es imposible con esto. Y sería en alemán, Deutsch sprechen, Deutsch, Englisch sprechen, oder? Ist gut. Al revés. ¿Vale? Pero no importa. Estás entre B1 y B2. No te preocupes. ¿Alguien más? Ok. Guten Tag. Ich spreche Franzisch. Inglisch, Spanisch, Nein, Deutsch. Mein Name ist Nein, und ich bin ein Freund. Ah, sehr gut. Vale, ahora te corrigo. Aquí en vez de Nein sería nicht. Ese Nein es nicht. Pero a ti Nein te sugería. Fenomenal. Y los que habléis francés, es Französisch. Ya lo tenéis. Tú ya estás para C2 directamente. Ya directamente. Ok. Vale, ¿podríamos seguir? ¿Os parece que vayamos otra vez a lo serio? ¿Os ha gustado la actividad? Vale. Vamos a ver ahora, vamos a profundizar. Porque a partir de esa actividad se entiende absolutamente todo. Vale. Tercera tarea. Y esa sí que la vamos a apuntar porque ahora es muy importante. Y es que hemos entendido, eso ya lo hemos dicho, que nos ha ayudado a entender y a construir. Porque hemos hecho dos cosas. Hemos comprendido y hemos construido. Vale. Lo podríamos hacer también en voz alta. ¿Vale? ¿Qué os ha ayudado a comprender? Porque habéis sacado prácticamente todo el texto. ¿Lo podríais decir? Sí. ¿Y las otras lenguas? Las traducciones de la gente. Esas traducciones que se tienen esas imitaciones como muy propias. Dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Ok? ¿Qué más? Los conocimientos previos. ¿Algo más? La construcción de la palabra. La construcción de la palabra, es decir, la misma gramática. Estáis con vuestros, digamos, esquemas gramaticales y los estáis intentando como, a ver, identificar aquí, ¿no? ¿Verdad? ¿Algo más? El mismo alfabeto. El mismo alfabeto. Esto es ganz wichtig. Es muy importante. Muy importante, perdón. El tipo de texto. El tipo de texto. ¿Me podéis decir qué tipo de texto es? Es una presentación, es un texto informativo descriptivo, es un tipo biografía pequeño. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hay algo más? Las palabras similares y las repeticiones. ¿Qué más? El centro de interés. ¿Son todos los profesores de lengua y todos los profesores de lengua? Por lo mismo, el centro de interés. Es decir, que es un tema, digamos, que no sale ahí de las nubes, sino hay un centro de interés como común. ¿Algo más? Sí, dime. ¿Alguna de aquí y leer el texto? Escucharme y también leer el texto. Ajá. Y fijaros, y ahora ya retomo, si hay alguna otra palabra la recojo, porque ahora ya vamos siguiendo. Ok. Retomo lo que dice la compañera, porque además os he hecho escribir al final. ¿Os habéis fijado? Os he hecho escribir. Y os he hecho escribir para planificar el oral, porque no podemos... Eso es reflexionar sobre la lengua. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a centrarnos en este enfoque, en este segundo enfoque, que no es el mismo enfoque AICLE. No es igual. No quiero decir que se excluyan, pero yo creo que se complementan. ¿De acuerdo? ¿Os parece que profundicemos en ello? No he apuntado, porque es muy claro lo que ayuda. Y lo que está claro es que nosotros tenemos como un bagaje lingüístico, y nuestros alumnos desde primaria lo tienen, por lo tanto en infantil lo van creando y luego desde primaria lo tienen, y podéis reconocer enseguida muchísimas de las cosas. Muy bien, vamos a poner orden a todas estas cosas. Y si os fijáis, vale, vamos a seguir. Este es el enfoque plurilingüe. Cuando el marco común de referencia hable del enfoque plurilingüe, lo podéis leer un momentito, por favor, y veréis exactamente qué es lo que os ha pasado a vosotros. Si ahora lo leéis, ¿podéis decirme qué frase subrayaríais? Es algo que todos conocemos, pero tampoco aplicamos siempre. Eso es extraído del marco, tal cual está, lo conocéis. ¿Qué subrayaríais de aquí? Las lenguas se interrelacionan e interactúan. Eso es exactamente lo que yo he pretendido, digamos, de alguna manera activar en vosotros, que viéseis por vosotros mismos qué es lo que sucede. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros pretendemos fomentar en el aula el enfoque plurilingüe, tenemos que saber por qué o por qué queremos. Y a nivel de, digamos, la relación que se establece entre el enfoque plurilingüe con el mismo AICLE, es que el enfoque plurilingüe ayuda al alumnado a optimizar, y fijaros que no es a comunicar, sino a optimizar recursos lingüísticos ya interiorizados para aprender de nuevos. Esa es la idea del enfoque plurilingüe. Es aprovechar ese bagaje lingüístico en todas las lenguas y en cuál tiene más bagaje lingüístico el alumno, en qué lengua tiene más bagaje lingüístico. Está claro que es en la L1. De alguna manera, reafirmo a muchas de las personas que han ido diciendo, no, no, eso no era, me parece que era de francés. Primero lo hacían con la tutora en castellano y luego, como ya tenían ese, no habéis dicho bagaje quizá, pero lo habéis dicho de otra manera, yo puedo retomar mucho de lo que tienen para poder producirlo en la lengua extranjera. Ese es lo que pretende el enfoque plurilingüe, optimizar los recursos internos. No pretende más allá. Lo que pasa es que cuando los optimizas, los resultados son mucho mayores, y eso sí que lo estamos comprobando. Estamos comprobando que personas que empiezan con un A2, con el enfoque plurilingüe, o sea que lo estamos observando, observando el nivel de producción de los alumnos, van realmente como, es como si subiesen como muy rápidamente de nivel. No es garantía de nada, no hay nada que garantice nada, pero sí que se están observando algunas experiencias interesantes. Del enfoque plurilingüe es de dónde sale lo que se denomina tratamiento integrado de lenguas. Entonces, el tratamiento integrado de lenguas, la diferencia que tiene con AICLE es, así como en AICLE integramos, porque el quito de la cuestión es qué es lo que integramos, así como en AICLE integra la lengua y las áreas curriculares, el tratamiento integrado integra las lenguas. O sea, en vez de aprender alemán por aquí, inglés por aquí, francés por allí, es las lenguas coordinadas. En algunas de las experiencias ha salido. Voy a poner un ejemplo de Teresa Ruiz, que es una de las personas del gobierno del País Vasco que más ha trabajado en el tratamiento integrado de lenguas. Y trabaja por proyectos. ¿Verdad que muchos de vosotros trabajáis por proyectos? Lo he visto en prácticamente todas las experiencias. Ella los llama proyectos de comunicación. Le podéis llamar como queráis, porque en definitiva lo importante no es la etiqueta, sino lo que hay detrás, lo que se esconde detrás. Ella tiene, os pongo un ejemplo de un proyecto, es de profesión periodista, es un proyecto de hace muy poco. En ese proyecto trabajan tres lenguas, la ley euskera, castellano e inglés. Entonces, en una lengua, ahora da igual, pero ya veis que en inglés cuál es, en una lengua, en el proyecto de profesión periodista, elaboran un reportaje. En otra lengua, digital story, a ver si lo he pronunciado bien o muy a la alemana. Y en otra lengua, crónica radiofónica. Otra tarea, porque ya sabéis que si no las conferencias podemos dormirnos. Entonces, con otra tarea es, ¿me podéis decir que tienen en común esos tres textos? O sea, porque es, en una lengua hacen una cosa, en otra, otra y en otra, otra. O pongo la primera pregunta, ¿estos tres textos que tienen que elaborar los alumnos tienen alguna cosa en común? Es un tipo de texto periodístico. Y él los pone periodísticos y pone narrativo periodístico. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? O sea, tiene algo común. ¿Hay alguna otra cosa que también sea común? Son textos periodísticos que están dirigidos a un colectivo, porque hay una crónica radiofónica, se va a trabajar un tema de actualidad también para un colectivo y se va a trabajar una digital story también para un... Esos son lo que él le llama proyectos comunicativos o de comunicación interlenguas. ¿Qué características tienen? Y eso es importante. Te presentan tres situaciones de comunicación distintas. Las tres situaciones presentan un paraguas común, que es la tipología textual. Ellos lo llaman texto narrativo. Dentro del texto narrativo, el periodístico. No voy a entrar ahora en esas tipologías y en ese listado, porque eso lo conocemos todos perfectamente, porque ya están los currículos, además. O sea, que no voy a entrar. Pero en las tres situaciones, los alumnos y las alumnas trabajan en productos finales concretos, pero abiertos, que son tres géneros textuales distintos. ¿Sí o no? Hay tres géneros textuales. Pero tienen un paraguas común. Y ahora os pregunto, que penséis dos minutos solo, qué ventajas tiene a nivel del aprendizaje de lenguas, desde vuestro punto de vista, desde vuestras experiencias, el elaborar y llevar a cabo proyectos interlenguas, donde tienen que trabajar tres cosas distintas, pero todas ellas con el objetivo común, que es el texto narrativo. Desde vuestra experiencia, que es mucha, desde todo lo que hacéis en la escuela, ¿qué creéis que pueden ser las ventajas? ¿Lo podéis pensar un momento? ¿Sí, o no? ¿Sí, o no? Porque naturalmente eso implica una coordinación entre las lenguas, eso está claro. Pero a nivel del aprendizaje del alumno, ¿qué ventajas podría tener? O puede tener, o tiene, los que lo habéis probado. ¿Qué pensáis? No lo que hacía ni lo separa, vale. Os voy a presentar un esquema que me ha dejado una de las profesoras, cuando lo he visto se lo he pedido, de Patro. ¿Me dejáis que lo presente? ¿Sí? ¿Podéis ver esto? Bueno, podéis ver, ella lo ha presentado pero como muy fugazmente, lo ha demostrado. No trabajaba esos géneros textuales, pero trabajaba tres géneros textuales de forma integrada. Y ella ha dicho textualmente, por lo menos lo ha apuntado, al alumnado le ha ayudado mucho tener este esquema con las condicionales en las tres lenguas. ¿Lo veis? Eso es lo de Patro, o sea que muchísimas gracias. Y simplemente están las condicionales en las tres lenguas. Cuando se trabaja un proyecto integrado como el que os he presentado, ese no es de este, sino lo que pasa que era un ejemplo vuestro y he preferido poner ese ejemplo que no otro, se llega a crear incluso esquemas de este tipo. Entonces, estos esquemas, como ejemplo, lo relaciono con lo que le ha dicho la compañera y es que lo que hace es ayudar al alumno a globalizar el aprendizaje. No a verlo de forma fragmentada, sino a verlo todo en su conjunto. Eso tiene sus problemas y tiene sus ventajas, pero vamos a contar un poquillo más en ello porque ahí está bastante el kit de la cuestión. Vamos a ver, volvamos aquí. Ok, vale, vamos a ver. Vosotros, tú has dicho, una ventaja puede ser que globaliza más el aprendizaje. Eso tiene que ver con las visiones que tengamos también los profesores. ¿Se os ocurre o pensáis en otra ventaja que podría tener? Os he mostrado ese esquema porque está relacionado con la compañera. Dime. ¿La dificultad de la buena del texto, la sensibilidad de un whiteboard, lo transcribe, eso se comprende en la transición de tu idioma? Es decir, la dificultad, retomo tus ideas, bueno, como no sé los nombres, retomo las ideas a la compañera, digamos, la dificultad del mismo texto la trabaja en su lengua primera o segunda, o la que le sea, digamos, seguramente será la primera, y lo va transfiriendo. A esa estrategia se le llama actualmente, desde el marco, estrategia de transferencia interlingüística. O sea, me da igual si se llama de una manera o de otra. La transferencia interlingüística no es volver a la gramática tradicional, para nada. La transferencia interlingüística son actividades propias del movimiento de Language Awareness. Y la compañera de secundaria que ha presentado su esquema, ha presentado un esquema con los conectores que me ha parecido muy bonito, es que no sé si está aquí porque no sé si... Bueno, es igual. Un esquema con los conectores, decía, tengo que trabajar los conectores y que ellos vean todos los conectores. Por ejemplo, yo en mis clases tengo 60 alumnos, yo lo que no puedo es construirlo todo con ellos, no puedo. Pero sí les puedo dar un esquema muy parecido al que ha presentado Patro, con los distintos conectores que ya entienden en la propia lengua y lo que hacen es esa transferencia. Y dicen, lo digo porque los tenemos grabados, los hemos grabado en vídeo los alumnos, tanto de primaria como secundaria, como en la facultad, que yo tengo adultos, y hacen, ah, bueno, diréis qué tontería, ¿verdad? Pero cuando un alumno hace, ah, bueno, no así no, ah, bueno, no sé, no me sale. Cuando un alumno hace, ah, ¿qué significa? Lo capto. Cuando un alumno hace, ah, te lo capto. Pero lo más gracioso es que luego los alumnos recogían ese esquema y van tachando los conectores que utilizaban. Y dicen, pues ahora voy a probar con uno nuevo. Y van cambiando, es una riqueza cambiar los conectores, es decir, y, 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 ¿sabéis? Es una riqueza. Tú les das elementos para que vayan desarrollando su competencia lingüística y, en consecuencia, la competencia comunicativa, que ya sabéis que son, digamos, todas esas subcompetencias que ya conocemos. O sea, que esa transferencia interlingüística forma parte del enfoque plurilingüe. O sea, ¿os ocurre alguna otra ventaja o le veis? Dime. Por ejemplo, si me ocurre en el tema del sistema, ¿sí? ¿Sí? Digo, sí, sí, pero exactamente. Exacto. Fíjate, además, esto ocurre porque, como lo hemos ido observando los alumnos, en alemán pasa lo mismo, hay mucha más pasiva que no en español. Entonces, hacen, ¡ah!, eso es distinto. O sea, tanto las semejanzas como las diferencias. No es un análisis contrastivo, es utilizar esa transferencia, esas imitaciones, esas similitudes que ven, esos paralelismos, para aprender, cuidado, no la lengua en sí, no el uso inmediato de la lengua, no. Para aprender a comunicar en esa lengua, para aprender el funcionamiento. Entonces, me permitís que introduzca dos conceptos que no existen en ninguna parte, por eso no los escribo, es Made in Olga, y ya veremos si los escribo algún día o no. Yo les llamo transferencia inmediata y transferencia diferida. Por eso os digo, Made in Olga, y tengo que ver cómo lo puedo explicar. Digamos, de alguna manera, si hago alguna explicación. Lo que a mí me interesa es, la transferencia inmediata es aquello que cuando hacemos en el aula, lo que sea que queremos, que produzcan enseguida, sí o no. Yo me he acordado, te estoy mirando a ti con lo de infantil, ¿no? Y que decías, ¿cómo te sientes hoy? No sé, ahora no me acuerdo. ¿Cómo te sientes hoy? Exacto, ¿no? Y entonces, los niños, el asleep, esa niña tan mona y qué tal. Vale, ¿por qué lo han hecho? Porque ha sido constante. Había una transferencia inmediata constante. Entonces, ha estado todo el curso o todo lo que sea, el tiempo que haya sido, para que lo fuesen aprendiendo, es decir, ese ritual de la repetición, por supuesto que hay que hacerla, por supuesto. Pero si a partir de infantil, a partir, o sea, en infantil eso no se puede hacer, pero a partir de primaria les damos también, como otros elementos, quizá no los pongan, digamos, no les ayude inmediatamente, pero sí les va a ayudar cuando produzcan textos nuevos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, con lo que dice la compañera, quisiera que vieseis dos visiones del aprendizaje de lenguas y que es dos visiones de la enseñanza. ¿Qué veis aquí? Ya sé que, ya, 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 pero, ¿qué interpretación hacéis de este esquema? No sé si veis que aquí hay una raya, una línea, se ve un poco flojita. ¿Me podéis decir qué interpretación hacéis de este esquema? Hay unidades separadas. Eso es muy usual en nuestras aulas. No me excluyo, yo lo he hecho durante mucho tiempo y no por eso pretendo ser ahora mejor profesora, no. Pero eso significa que aquí hago, yo que sé, el léxico de comer y de, yo que sé, el de comer que siempre sale, ¿vale? Hago el presente, lo que sea, el léxico de no sé cuántos, cierro. Y eso le llevamos ya el primer cajón, cierro el primer cajón. Bueno, se acaba la unidad y empiezo la otra unidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tienen en general los libros de texto? En general, en general, no ayuda a optimizar los recursos internos. No ayuda porque es fragmentario. Y nosotros nadie aprende, y vais haciendo así, con lo cual tengo la sensación de que pensáis lo mismo, no aprendemos sin la globalidad, no aprendemos si no hacemos esas conexiones. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Es quitar esas barreras e ir hacia la otra visión que es bastante distinta. ¿Qué veis aquí? Ahí veis algo que es un conjunto. Si ahora retomamos el proyecto de profesión, ¿cómo era? Periodista, ¿sí? Aquí tendríamos un género textual, aquí tendríamos otro y aquí tendríamos otro. De forma coordinada, como vamos a trabajar los textos periodísticos, yo puedo trabajar coordinadamente con inglés, con francés, cinco lenguas, si queréis. Es que no importa. Era algo que habéis comentado también, parece que también era vuestro... Bueno, yo voy mirando, pero igual me equivoco, porque he apuntado tantas cosas. Vuestro colegio. A ver, ¿cómo hago yo para esa transferencia para que le sea más fácil? Claro, si yo hago uno de los géneros, les invito a que elaboren un género en castellano, el otro en esquera o lo que sea en francés, el otro en inglés, pero conjuntamente trabajamos los aspectos esenciales de lo que es el texto narrativo y luego vamos viendo las diferencias o no, con textos incluso paralelos. Yo puedo tener, si hacemos un cuento, por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja en inglés, en francés y en alemán. Y si vosotros comparáis, los textos no son iguales, porque hay diferencias de la manera como empiezan. De la misma manera que hay diferencias absolutamente en todo. Cuando hablamos, por ejemplo, por teléfono, ¿qué dice un inglés cuando se pone el teléfono? La retaíla del hilo. Ahí digo, del número, que es como horrorosa, porque no acaba nunca. En alemán dicen el apellido, y en español eso lo suena, y digo, ¿esto qué es? Tú vas comparando diálogos y los vas construyéndose en tres lenguas y vas viendo cómo funciona la lengua, cómo funciona la otra, y eso me va a ayudar a mí a construir mis propios textos. ¿Qué os he hecho hacer en la segunda parte de la actividad? ¿Qué os he hecho hacer inmediatamente, prácticamente? Es construir algo con sentido, aunque en ese momento no supieseis exactamente cómo funciona. Esos son los proyectos de comunicación basados en el enfoque TIL, basados en el tratamiento integrado de lenguas, que a su vez se basa en el enfoque AICLE, perdón, en el enfoque plurilingüe. Vale. Los conceptos claves con los que quiero ir acabando de sistematizar lo que hemos expuesto hasta ahora. Todos los individuos desarrollan un pensamiento esquemático en su mente que les ayuda a establecer conexiones entre los conocimientos interiorizados y los nuevos conocimientos que va aprendiendo. Vamos a ver. Cuando yo hablo de pensamiento esquemático, me refiero a que todo alumno y alumna, a partir de primaria, porque en infantil hay que hacer los rituales, ahí está claro, a partir de primaria, cuando a un crío de ocho años le dices, a ver, una guía, o una guía ahora telefónica, no porque ya todo va, pero una guía de turismo, lo que sea, saben lo que es. ¿Por qué? Porque son géneros que han trabajado en la propia lengua. Porque seguramente con sus padres han ido a una agencia de viajes. ¿Por qué? Es decir, no sé ahora qué géneros, pero en cualquier caso, los géneros que ellos han podido experimentar a través de su entorno, sea la escuela, sea el entorno, digamos, del barrio, sea del ayuntamiento o sea de los padres, ellos pueden reconocer lo que es algo, un género textual, cualquiera, ellos naturalmente no saben, esto es un género textual, no es así, ¿vale? Pero el hecho de que reconozcan les va a ayudar a que ellos puedan crear su propia guía, o su propio género textual, aunque no tengan todos los recursos para hacerlo. Eso también es la base del enfoque del constructivismo social, es que sin tener todo, porque lo habéis comentado también en algunas experiencias, todo a través de la ayuda que se va dando, van a poder construir su propio texto. Con lo cual ahí ya la diferencia, el pensamiento esquemático está relacionado con el conocimiento que tenemos de los géneros textuales. Dile a un crío de secundaria lo que es un WhatsApp, lo digo bien porque yo ya no sé lo que es, sí, bromas aparte, ¿vale? Si ellos tienen que producir un, se llama así, WhatsApp, lo he dicho bien, ¿no? Tienen que producir un mini texto en WhatsApp, lo van a producir pero como que ya, ¿sí o no? ¿Pero por qué? Porque lo tienen interiorizado, eso es lo que es el pensamiento esquemático, ¿vale? Y el enfoque plurilingüe se basa en ese pensamiento esquemático que tenemos los alumnos. La base del pensamiento esquemático en el aprendizaje de lenguas es el sistema lingüístico de la L1. El primer pensamiento esquemático, el primer recurso interiorizado es el sistema de la L1 o L2. En comunidades bilingües, en mi comunidad, ya no sé cuál es, ¿vale? Pero en cualquier caso no es el de la L1, seguro. A menos que esa L1 la hayas aprendido en el lugar, pongamos, mis hijas están viviendo en Alemania y su entorno está lleno de alemanes, muy distinto el input que recibes, absolutamente distinto. Con lo cual, de la misma manera que en vuestras experiencias habéis presentado o habéis hecho hincapié en el hecho de que se trabajasen algunas cosas en la L1, la L1 articula la comprensión, la comprensión de los nuevos sistemas lingüísticos. Si nosotros la L1 la tomamos como una estrategia para esa intercomprensión de lenguas, ya no es un tabú. No se trata de comunicar en la lengua primera, para nada. En la clase de inglés se habla en inglés. No es eso, es recuperar esos momentos de reflexión para que les ayude la intercomprensión a través de lo que ellos conocen. Dicho de otra manera, y eso lo he visto también en otras experiencias, cuando estás en la clase y tienen que pasarse un bolígrafo, etcétera, etcétera, eso son las oportunidades de oro para hablar en la lengua extranjera, porque es el contexto natural del aula, no el contexto de fuera, sino también el contexto de dentro. Cuando yo digo, bueno, yo hago mucha broma en clase, me imagino como todos vosotros, y entro y empiezo, achiu, achiu, y tal, claro, ¿qué les estoy obligando? A que digan, pues eso, salud, que en alemán además es Gesundheit, y dice, uy, qué largo, ¿verdad? Entonces le pones Gesundheit y dice, el hecho de que lo vean largo en relación a salud o Jesús, pues es divertido, en ese sentido es lúdico, eso le llama creación lingüística, ¿vale? ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, todo ese trabajo les ayuda luego a tener como un pósito para poder perfeccionar y poder trabajar mejor en la otra lengua, ¿vale? Y el uso estratégico de los recursos lingüísticos. Perdón, aquí tuve un falso, nada, seguimos. Bueno, voy acabando, perdonad, se me ha ido ahora. Las dos visiones, se me ha ido el... Vale, bueno, ahora, no sé por qué se me ha saltado. Bueno, ok, vale, para ir acabando, el enfoque plurilingüe no es el enfoque AICLE. El enfoque AICLE ayuda realmente porque hablas en esa lengua, porque tienes input en esa lengua, pero AICLE no te ayuda a desarrollar la comprensión del nuevo sistema lingüístico, porque lo que no puede hacer el alumnado es recibir el input sobre contenido y además pensar cómo funcionará la lengua. Bueno, si vuestros alumnos lo consiguen, me lo decís porque les vamos a poner en el Guinness. ¿Me explico? Son dos retos cognitivos muy fuertes. Comprender los volcanes, no sé por qué me he dado hoy por los volcanes, o los huesos, ¿sí? Y comprender la lengua. Es un reto fuerte, no lo excluyo, con lo cual puedo incluir, digamos, mi propuesta es incluir también que las lenguas trabajen de forma coordinada, todas las lenguas, desde el enfoque plurilingüe, pero que eso sí que le va a ayudar a tener esa base para desarrollar la competencia comunicativa dentro y fuera de la escuela, una vez se acabe la escuela. O sea, ya mirando hacia el futuro de esas posibles. Entonces, el tratamiento integrado de lenguas es una manera, con el ejemplo de profesión periodista, el tratamiento integrado de las lenguas es una manera de enfocar o de materializar el enfoque plurilingüe. Y con el tratamiento integrado de lenguas está muy relacionado el trabajo con el PEL, porque el PEL pretende justamente trabajar la competencia plurilingüe, que es la competencia de establecer relaciones entre lenguas, y todo lo que sea language awareness, que era buscar similitudes, buscar diferencias, lo que comentabas tú, y que lleva a, de alguna manera, a hacerse consciente, lo que se llama conciencia lingüística, hacerse consciente de cómo funciona esa lengua. Conciencia lingüística, autobiografía lingüística, todo va ligado con este enfoque. Mi propuesta se acaba aquí. Os dejo la presentación, ¿vale? Y simplemente, y os dejo también en la presentación una bibliografía, la más actual que hay, con propuestas didácticas concretas. ¿De acuerdo? En el País Vasco y en Cataluña es donde ahora se están, digamos, enfocando más o elaborando más propuestas. Yo creo que es por la misma lógica de ser comunidades bilingües. Varios cosas importantes. Es básico que la programación conjunta, si se trabaja desde el enfoque de TIL, sea a partir de tipologías y géneros textuales. No hay otra manera. Y eso lo habéis repetido constantemente. Quizá no de forma explícita, pero yo lo he oído por lo menos en todas las experiencias que he escuchado esta mañana. Sale el género textual, o sale el juego, o sale la carta, o sale el cuento. Siempre va saliendo. Es la base. Y con eso hay que programar. No por gramática ni no por vocabulario. Los proyectos de comunicación creo que son una alternativa metodológica, que van muy bien y además se enlazan perfectamente con los proyectos lingüísticos de centro. No hay más. Importantísimo. Compartir los criterios de evaluación. Y como no se compartan los criterios de evaluación entre el mismo profesorado de lengua, entonces voy a acabar dándoos una pequeña estrategia para el profesorado. ¿Me permitís? Porque sé que ha funcionado. Es muy tonta. ¿Sí? Vale. Pongamos. Por lo menos que os vayáis con una estrategia concreta. Pongamos que es un profesorado de tres lenguas, inglés, francés y alemán. Ahí me he dejado ya la primera yo, ¿verdad? Castellano, inglés y francés, da igual, pero de tres lenguas distintas. Y quieren trabajar el texto narrativo. Y dentro del texto narrativo, apunta, texto narrativo. Os digo la estrategia por si la queréis hacer con vuestro claustro. O con vuestro equipo docente. Si queréis. Es que yo cuando voy a los centros es lo que hago. ¿Sí? Y con eso acabaremos. Vale. Os tenéis que plantear como claustro, como equipo, como lo que queráis, como grupo, las siguientes preguntas. Primera pregunta. Bueno, primero os la explico y luego hago la pregunta. Cuando un alumno presenta un texto narrativo y yo le pongo un 10, ¿por qué le pongo un 10? Ya lo sé, que os quedáis un poco, sorprendo un poco, ¿no? O sea, yo como profesor, como profesora, cuando yo a un chico, un chica, un crío, una cría, me dan, me entregan un texto narrativo y le digo, jo, ¿este texto narrativo es de 10? ¿Vale? ¿En qué me baso para decir que es un 10? Esa es la pregunta, no lo vais a hacer ahora. A esa pregunta, ¿qué creéis? O sea, ¿qué emerge de esa pregunta? ¿Qué creéis? Los criterios de evaluación. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Pero no es suficiente. Por eso os doy la segunda estrategia. Hay dos. En los criterios de evaluación, ¿me podéis decir uno para un texto narrativo? ¿Alguno que salga? ¿No? Para que yo le ponga un 10, ¿qué características tiene que tener el texto? Variedad de vocabulario. Bueno, pongamos uno, porque si no tenemos un ejemplo, no se puede hacer la segunda estrategia. ¿Otra? Coherencia de las ideas. Ok. ¿Vale? Pongamos estos dos. Y ahora os hago la pregunta del demonio. Estoy de abogada del diablo aquí. Es que es que me podéis subrayar variedad, que tengo un pequeño problema, y me podéis subrayar coherencia interna, que tengo otro problema. Es que, perdonad, no sé lo que significa. Cuando dices variedad, ¿a qué nos referimos? Perdonad la pregunta, ¿me explico? ¿Sí? ¿Me podéis decir cuando decimos el texto, o sea, tiene variedad de vocabulario, es rico en vocabulario, qué decimos con variedad, qué significa? Es que no lo sé. Es que no lo entiendo. Me estoy poniendo ahora un poco. ¿Qué queremos decir con variedad, variedad de vocabulario? No repite. ¿Qué más? Utiliza, o sea, pongamos ahora sin el saber. Voy enseguida, ¿eh? Utiliza conectores distintos. ¿Vale? No repite. Utiliza conectores distintos. ¿Os ocurre otra cosa? ¿Puede? Utiliza palabras sinónimas. Y podríamos hacer hasta cuatro, cinco o seis. Estos son los indicadores. Los criterios de evaluación sin el desmenuzamiento en indicadores no son posibles de compartir con el profesorado. Porque cuando un profesor o una profesora piensa que un texto es variado o coherente, piensa en sus descriptores ocultos. Es decir, dentro, no sé si me explico, dentro de los adjetivos se esconde el juicio de valor que yo le doy al criterio. No quiero confundiros, pero me explico. Es decir, todo criterio puede llevar a miles interpretaciones si no se desmenuza. Por lo cual, la única manera de compartir criterios es desmenuzándolos en los indicadores. Y, con eso acabo, por eso subo el tono, los indicadores no pueden contener ni uno ni medio adjetivos. Así de claro. Ni uno ni medio adjetivos. ¿Por qué? Porque entonces se convierte en subjetivo. Toda evaluación es subjetiva. La única, o sea, no busquéis porque no hay. Toda es subjetiva por esencia y definición. La única manera de objetivar la evaluación, por lo tanto, los criterios, es haciéndolos transparentes. Y haciéndolos transparentes significa especificar los indicadores. Yo os deseo mucha suerte con los proyectos de comunicación. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Olga. Y nos quedan, bueno, vamos, un poquito con el tiempo, pero por lo menos cinco minutitos para alguna pregunta que se haya quedado ahí. Y alguien que tenga muchas ganas de que, aprovechando que tenemos aquí a Olga, pues quiere hacerle. Entonces, antes de pasar al descanso, para ya continuar con la última parte. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, pues si no la hay, que yo creo que a lo mejor es por el tiempo, porque la cosa da para mucho. Pero la verdad es que yo creo que nos ha dejado muy satisfechos. Entonces, es como cuando vas a comer, pero que no te empapuzas de comida, pero lo que has comido es tan exquisito, que dices, bueno, aquí ha estado bien, nos vamos a quedar así. Gracias. 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 Gracias.